Estas cubanas ya pierden la cuenta de las veces que han entrado a la zona roja en el Hospital Militar de Holguín, Fermín Valdés Domínguez. Tania, licenciada en enfermería y emibia auxiliar de servicios generales, forman parte hoy de la intervención que se realiza en esta zona del oriente con el candidato vacunal Agdala. Gracias Cuba, gracias a la revolución por todo el esfuerzo que hacen nuestros científicos, que hace la dirección del país para lograr que toda la población esté inmunizada en un corto periodo de tiempo. Es difícil ver que cada día aumenta el número de niños contagiados. La cifra de holguineros, de cubanos en general que tenemos hoy en día es muy alta. Cada día los números superan al día anterior y tenemos que decirle al pueblo que se cuide, que cumpla las medidas. Más de 49.000 holguineros son vacunados en estas jornadas en las que se elabora de forma constante. De ahí que para el personal de la salud todo cuanto se haga trae esperanzas en medio de la compleja situación. Usted en estos momentos presenta fiebre, malestar general, síntomas respiratorios, dolor articular. No, padece de alguna enfermedad, es alérgica al timerosal o algún otro medicamento. No, usted es candidata a administrarse al candidato vacunar a Agdala. Aquí nadie se cruza de brazos por difíciles que sean los tiempos. A pesar de que el bloqueo intenta asfixiarnos, cubanas como estas desde la zona roja arriesgan sus vidas en favor de servir a otros. Sí, pero eso no nos atemoriza a seguir adelante, sino que cada vez que nos corresponde entrar nosotros estamos dispuestos. Y eso es lo que nos conlleva a enfrentarnos al peligro, a dejar nuestros hijos, a echarles tanto de menos. Enfrentamos todo eso porque eso no se puede comparar con una vida. Desde Holguín, el camarógrafo Eide La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.